Una noche de encuentros, de alegría, una satisfacción encontrar a todos los socios contentos, alegres, viendo lo que disfrutaron de la fiesta, una hermosa organización, muy buenos los espectáculos que hemos presentado, tanto el servicio del conserje, y bueno, creo que a la gente le va a gustar, es una muy buena fiesta ha salido hasta ahora. Bueno, qué lindo que es poder festejar así, con la gente de uno, con la gente a la que uno le brinda todos los días algo desde la Mutual, pero esta noche agasajarlos a ellos. Claro, es devolverle estos 20 años de buena aventura que hemos tenido, después de ciertos, siempre inconvenientes, estos vaivenes de la política argentina, pero bueno, hasta ahora la Mutual la hemos llevado muy bien, tantos directivos que hemos pasado la hemos llevado bien, gracias a Dios, siempre apoyando al club, siempre aunado con la directiva del Club San Carlos, y en esa forma hemos tenido un club siempre en expansión, en progreso, que es la finalidad por la que se ha creado la Mutual. Héctor, felicitaciones y ojalá sean muchos más. No, muchas gracias, gracias a ustedes, una hermosa organización, todo el evento ha salido muy lindo. ¡Suscríbete al canal!